Bien, una vez ya hemos visto los condicionales y el uso del if, el else y el switch, vamos a pasar a ver los estructuras de control, los bucles, que nos van a servir como recordábamos para recorrer información que tenemos en Arrays y para poder operar repetidamente sobre una acción. Bien, el bucle o loop se utiliza para repetir un conjunto de instrucciones en una serie de veces que nosotros definimos, lo que quiere decir que puedes realizar la misma tarea x veces tantas como necesites, pero nunca puede ser infinito, lo que queremos aquí recordar es que un bucle infinito, es decir, que nunca termina, pues sería una ejecución de código que nunca pararía y por lo tanto bloquearía la máquina en la que lo estamos ejecutando. Tarde o temprano, ¿no? Bueno, esto dependería mucho del servidor en el que lo estemos ejecutando, pero en general quedaros con que un bucle tiene que repetirse una serie de veces, las que nosotros decidamos, vamos a ver ahora unos ejemplos, pero que nunca debería ser infinito, porque entonces nunca terminaría de ejecutarse el código. Se quedaría constantemente repitiendo la iteración. Pues cada vez que hay una repetición, lo denominamos en programación iteración. Bien, vamos a ver un caso de uso con el for each, que es un poco el más utilizado y de alguna manera una herramienta muy útil que os va a servir para recorreros muchos tipos de Arrays o para operar x veces sobre la misma cuestión. Bien, bien, hoy vamos a poner ya en marcha el uso de HTML incrustándole PHP. Si no tenéis nociones sobre el HTML básico, os invito a que echéis un vistazo a los cursos de KeepCoding y que os hagáis un pequeño curso sobre el HTML, ¿vale? En este, más adelante, vamos a ponerlo mucho en práctica, puesto que WordPress al final lo que hace es incrustar el PHP sobre los HTML que imprime en pantalla, ¿vale? De acuerdo, entonces vamos a poner ya un ejemplo en el que, como digo, incrustamos PHP sobre el HTML. Lo primero que vamos a hacer es abrir las etiquetas de HTML, vamos a abrir un body, vamos a meter un h1 y vamos a hacer un pequeño formulario que nos pregunta cuántos años tenemos y nos da la opción a elegir de unas opciones predefinidas, ¿vale? Estas opciones predefinidas son las que nosotros vamos a construir mediante un for each, mediante un bucle. Por lo tanto, habitualmente, cuando nos preguntan en una tienda online cuántos años tenemos, etc., o incluso cuántas unidades del producto, ¿de acuerdo? Sabéis que, bueno, en cualquier página online, ¿no? En cualquier tienda online, cuando elegimos ya un producto, pues oye, nos da la opción incluso de seleccionar varias unidades del producto. Bien, entonces, decíamos que hacemos un select y lo que queremos ahora es imprimir en pantalla X veces, es decir, vamos a querer hacer X veces la iteración para que nos pinte una opción del select, ¿vale? El select lo vamos a ver ahora sobre la marcha, pero al final el select, vamos a poner un ejemplo sin ningún tipo de bucle. Vamos a poner 1 y 1 unidad. Bien, y me copio un par. Vale, vamos a ver esto sobre la marcha para que veáis que es un select. Lo primero, vamos a nuestra carpeta donde tenemos ubicados estos archivos. Son archivos PHP que permiten, aquí, como veis, no hay nada de PHP, es simplemente un archivo HTML, nos permite, ¿vale? De acuerdo, pintar HTML, ¿de acuerdo? Una extensión .php nos permite pintar HTML. Es decir, como decíamos al principio del curso, PHP está muy pensado para entornos web y, de hecho, como veis, pues es que está pensado para que el propio intérprete de PHP renderiza perfectamente HTML y no requiere nada especial. Bien, decíamos que era un select. Bueno, pues un select, como os decía, es esto, ¿no? Es un listado, un drop-down menu, se llama de muchas formas. Además, básicamente, nos da opciones a elegir de las predefinidas, que nosotros las pongamos, las que nosotros queremos. ¿Que queremos solamente limitarlo a tres unidades? Pues vamos a poner la opción de una, dos y tres. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a meter, como decíamos, PHP en, lo primero que voy a hacer es quitarme la opción, porque lo que vamos a hacer aquí es incrustar un bucle, un for each, que vamos a ejecutar n veces. Decíamos que podemos dar, por ejemplo, vamos a limitar que las unidades de producto que ofrecemos para vender se limiten a cinco, ¿de acuerdo? No más de cinco. Podéis decir que en nuestra tienda online el cliente va a poder seleccionar desde uno hasta cinco. Bien. Vamos a incrustar PHP. Para ello, simplemente hacemos uso de las etiquetas que llevamos viendo durante todo el curso de PHP, que nos permiten abrir y cerrar un archivo PHP. Bien. Si bien en los archivos anteriores veíamos como siempre declaramos la apertura de PHP y no nos era necesario cerrarla, porque solo teníamos lógica en PHP, cuando hacemos uso de HTML, sí debemos, tenemos que, vaya, meter nuestro código PHP entre la apertura de la etiqueta PHP y el cierre. Esta forma nos permite, entre medias del HTML, meter nuestro código PHP. Bien. Vamos a ver cómo ponemos en marcha el forEach. Bien. Como todas las sentencias, abrimos forEach. Bien. Y el forEach se compone de lo siguiente. Siempre que tengamos un forEach vamos a hacer uso del range. El range es una función de PHP que lo que nos va a generar es un array de las posiciones que nosotros le digamos. Y empezando desde un número, desde un rango, desde un número hasta otro. Entonces, lo que nos va a hacer es complementar el rango. Entonces, si le decimos de 1 a 10, por ejemplo, pues esta función lo que nos está haciendo es generarnos un array de 10 posiciones. En la que la primera tiene un valor de 1 y la última tiene un valor de 10. ¿De acuerdo? Podríamos hacer así también. Y tendríamos un array de dos posiciones. Bien. El forEach requiere de dos parámetros. Uno es el array que queremos recorrernos. As y la segunda variable, el segundo parámetro, es una variable que construimos nosotros para poder tener en un sitio la posición de la array por la que vamos. Vamos a ver esto sobre la marcha que es como mejor se entiende. Bien. Hemos metido la apertura de PHP y el cierre. Hemos metido un forEach. Entre medias. Vamos a pintar n veces, como decíamos, los options que queremos. Es decir, nuestro objetivo principal era pintar. Vamos a hacer un forEach aquí. Y punto y coma. Bien. Esto también podríamos hacerlo de la siguiente forma. Apertura de llave. Y cierre de llave. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Vale. Lo que queríamos, repetimos, es pintar el option este las veces que queramos nosotros. Vamos a decir que, por ejemplo, íbamos a ofrecer cinco veces. Y vamos a decir que va desde la 1 a la 5 el rango. Entonces, esto lo que debería hacer es pintarnos. Pasar del array que tiene, que es un array de cinco posiciones, y ejecutarse cinco veces el option. Y ahora vamos a ver qué tenemos en num. En num lo que tenemos es la posición del array por la que vamos. Si decimos que esto es un array de cinco posiciones, en la que la primera tiene un valor de uno, y la última un valor de cinco, num, cuando pase por el interior de las llaves, por el contenido del forEach, lo que va a tener es el valor por el que va el array. Por lo tanto, la primera vez que pase num será uno, la segunda vez num será dos, así hasta cinco. Entonces, lo que queremos hacer en el option ahora es incrustar el contenido, perdona, el contenido de la variable num, ya que, como decimos, num va a tener los distintos valores que tiene el array, las veces que va a pasar por él. Y como es un array de cinco, pasará cinco veces. Bien, vamos a incrustar la variable num en el valor de la option. Y también lo vamos a meter aquí, en el valor del texto que aparece aquí. ¿De acuerdo? Esto al final, para que veáis. Al final, el select, lo que tiene son options, que tienen un value y que tienen un texto. Lo que veis aquí es el texto interior de la option. Y el valor está dentro, eso está oculto, es un atributo de este option. Y luego, por ejemplo, lo podríamos usar para enviar un formulario. Bien, lo que vamos a seguir haciendo es incrustar aquí la variable num, como decíamos. Para ello, lo mismo, en el value, en vez de imprimir un valor macheado, lo que vamos a hacer es imprimir el valor de num. Para ello, abrimos apertura de etiqueta PHP, y hacemos un eco de la variable num. Como decíamos antes, siempre que metemos PHP sobre, ¿veis la diferencia? Se queda como roto el código, cuando cierro el PHP, todo ya, el intérprete me lo dice, que está todo bien. Entonces, ya hemos, vamos a ver esto qué es lo que hace. Bien, recargado, y vemos que tenemos 3, 4 y 5. Tenemos 5 options, es decir, esta función nos está devolviendo. Y vamos a verlo también. Abrimos PHP, y cerramos PHP. Vamos a hacer un bar dump, el coma, de lo que es el range, aparte de esto. Y le voy a meter un DAI, para que no continúe la ejecución. Esta, lo que nos va a hacer es que nos sigue hacia abajo. Por lo tanto, no vamos a ver en pantalla el select. Miento. Vamos a ver el select, porque lo he metido ya dentro del select. Vamos a hacerlo aquí. Vale. Bien, tenemos un array, como vemos, de 5, y la primera posición, la 0, tiene el valor 1, y la última, la posición 4, tiene el valor 5. Por lo tanto, como decíamos, range, lo que construye es un array, las posiciones que le decimos, haciendo el recorrido desde el primer valor que le damos hasta el último. Nos viene genial para este ejemplo. Por lo tanto, ya teníamos aquí pintado un select con 5 opciones, en la que hemos metido el value, la posición de num, el valor de num, perdón, por lo tanto, vemos que num, la primera vez, tiene un valor de 1, la segunda vez, tiene un valor de 2, y así hasta 5. Se está recorriendo la array, por lo tanto, la variable num, como decimos, contiene el valor de la iteración por la que vamos. Visto esto, vamos a pasar a meter también el valor de num aquí. Vemos que hacemos un echo igual de la variable num, y le metemos el texto unidad. Ahora ya lo tenemos. Bien, está aquí el for each.